Tendría uno ahi wey Bueno, el tiempo ha llegado NOOOOOO Te lo robe wey, no, dale una bala wey Le quería meter un roquetazo wey Muertisimo Me escapó y ya salió su compa Donde vas? Ahora ya salió su compa Si No lo escucho, la Puto Ahora ya vago Porque ya se abrió el Arrit Mami, ni lutee bien wey, voy a lutear wey Porque Pues fue tipo como lo que pasó con Star Wars wey Que empezaron por el final y luego al principio Porque justo los gráficos quedaban más chidos en En esa parte, pues así pasó aquí wey Peleas que todo el mundo quería ver wey Como que al principio no las pusieron wey Pero... Pero después las metieron wey Y no mames wey Peleones y los gráficos verguisimos wey Verga con razón me iba a bajar wey Trae unos popetadores Y esa wey Y esa wey que te pega duro wey Ahí te va a caer uno o no Cae que le pasa Puta un marco Puta un marco Puta un marco ¿Entendiste verga? No tienes que... Puta un marco Ya lo hebt Ya vio la gente Puta la verga no entran no entran, otra vez mierda, mierda, mierda ahhh, te bajo si no tenia vida wey solo que me metes los splashes alla atras esta esa madre wey para que te cuides el compa de este bato esta por aqui wey porque este verga no deja de revivir wey debe estar aca atras wey porque aca revive este puto wey ahi te va a caer ese verga wey la cosa es contigo wey ahora te he enamorado de tu ahhh verga ahhh verga aca 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 tumba esta verga porque se caiga se prende no wey aca no nos habia ido wey se fue su verga hay perdi otro verga nos van a bajar del echo wey si no lo bajaste si 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 no otro puto no baja wey otro verga putito wey no no mira wey wey No mames, ya salió un copo otra vez Se trabaja rápido La verga, vayan a la verga Tenía que desquitarme del vera que no pude matar hace rato Acata la máquina wey Ay, compra los dos costones que faltan A la verga, aquí hay una escopeta dorada Ah verga, esta mierda Esa es una escopeta, aquí hay una escopeta A la la música uich ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Es tarde para que esten expectando, culeros Vente a dormir o algo Vamos a ver One Piece A huevo, ve a One Piece Verga, ganando lo productivo Estoy seguro que aquí todavía está escondido uno Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi A huevo No, Hermito Arriba hay otro, güey Ay, me pegó mi verguito el vato El otro A la verguito, voy a vergüear al otro vato Ay, estaba volviendo a usar esa madre, güey Ay, me vergüeo el otro, puto, güey 4 veces atrás, güey, voy a matar Vamos a matar A verga, me maté y subí de nivel, güey Marica, toma experiencia Ay, conmigo te lleno de escudo, güey, como en ese flash Estoy peleando con el otro, a verga, voy a abrir el trono Sí, va Aparte no me salía ni un escudo en el Drogue I entretene que hay uno Horrible este Drogue Vamona Como esta copeta wey? No, esta 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 Dale, dale, dale Ven hasta arriba y adentro Está tratando de romper el otro Wey, este verga siempre sabe donde estoy o que verga? A la verga wey Wey, no los viste wey Parecía nada sincronizado Esa verga wey Acá tengo al otro con esa madre wey Aquí se esta curando wey No verga, acá esta Ya verga A la verga A la verga Hace rato se rio de milis con la verga Y ya son deshabilitados las animaciones Falta la puta corra wey Falta que me venga de la corra wey Falta que me venga de la corra wey Va a venir en su cara wey Si ya usa el agua controla Me caso wey Si el señor que venga tío Si me envergo wey Acá está abajo wey Ah no mames como hizo eso wey Seguramente supo que venía de ahí wey Y ahí viene como un imbécil eh Y me está viendo se supone wey Estos son wey Me está viendo eh Mírala Mira que me sorprende que me esté viendo wey Estoy lejísimo wey Ve, me disparó wey No tiene lógica wey Ay ya te iba a presionar la corra verga Te quedaste quiete Si te ya estaba igual a verga Con el sniper wey Le pegué esos vergazos Huevo verga Háganle panga que está en medio verga No tiene lógica Estáis perdió aınız là Se iba a pegar Ah lo ngueo wey Wey El otro hijo de su perra madre que está en la isla de disparar ya lo habríamos bajado te apures de la cabeza yo tengo mil balas no podemos quedar todo el día disparando a ver somos dos la corra tres y falta un dúo no son cinco son dos, tres y nosotros dos son los dos que están aquí en la casa por eso, son los dos y la corra y nosotros dos ya le están peleando a la corra creo que estamos bien aquí le pegué 50 a uno de los que son dúo uno va hacia ti y uno viene hacia mí baje a uno el otro está a tu derecha está bajito el riesgo a tu derecha la vergué está pura vida 29 está muerta ya está presionando el otro dio vergazo y se quiso acercar el otro se está alejando se va a tratar de revivir al que bajé se bajó la corra hasta aquí si, si, si está spameando el otro vergazo levantó al que ya había bajado la zona, la zona si, ya me vergó la corra güey, hazme el favor ay, pero yo la corra güey, no lo puedo creer 3, 3 para revivirte le pegué su deregiza a ese vato lo quebré es a tu madre lo hicimos equipo a huevo pues su perra puta madre güey la corra me pegó una verguiza fui a presionar a ese verga porque acaba de revivir